Yo le llevé unas canciones de mi padre a Estrellita Castro, iba con calcetines, y entonces me dijo, hombre, la niña de Padilla, le digo, pues sí, me han dicho que tú bailas muy bien, le digo, pues sí señora, súbete ahí, y me subí y bailé una sevillana, lo único que sabía bailar una sevillana, ¿a ti te gustaría venir conmigo? Digo, es que mi padre, mi madre, no sé si me dejarán, tú déjame que yo hable con tu padre, efectivamente hablo con mi padre, y hay una anécdota muy bonita, si me dejáis contarle un pollo fuerte. Cuéntala, aquí no hay censura, ¿verdad? Cuéntala. Le dijo mi padre, hombre, Estrellita, la niña es muy niña, y ya sabe usted cómo es el ambiente, y no vea desde entonces, porque ahora ya la cosa está, y el ambiente de la niña y toda esa cosa, a mí no me gustaría que se fuera, y le dijo Estrellita estas palabras, o de usted Padilla, es que es muy un poquillo fuerte, ¿eh? Venga, Carmen, no pasa nada, hombre. Dice, mire usted Padilla, si la niña quiere ser puta, es igual detrás de un mostrador que encima de un escenario, así que déjame usted. Yo soy una flamenca yeye, y en mi casa no falta de nada, pues afili mante de poner, lo mejor pa' guipa y escuchar. Afili yo me fui de momen, y compré un transistor pa' bailar, transistor yo no vi mafetén, un portén con frecuén modula, ante ayer mi novio Arcadio, me ha comprado un autorradio, que como es desfile, es de lujo, es un broche, pa' tumbarme a la bartola, y escucha la nueva joda, con traje de cola, metía en el coche, ¡eh! ¡Ay, familia Phili, familia Phili! Tú di conmigo, se entraña que sí, España entera repite ya sí, ¡Familia Phili, familia Phili! ¡Phili!